Vamos a hacer una conexión con nuestra compañera Daya Sena, hoy le ponemos atención precisamente al anuncio de aumento salarial que ha dado el gobierno de la República Dominicana. Los sectores están evaluando definitivamente qué van a hacer, sobre todo sectores particularmente impactados por la crisis del COVID-19. Daya, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y ciertamente el empresario y también propietario del restaurante Local 3, ubicado aquí en el Distrito Nacional, Tito Prats, hacía ciertamente un énfasis en que ha sido inadecuado el tiempo en que ha sido aplicado este aumento salarial, sobre todo ya que las pequeñas, medianas y microempresas no tienen tanto tiempo funcionando a total capacidad para a partir de ahora también tener que darles a los empleados este aumento salarial. Conversamos con él hace tan solo minutos y estas fueron sus declaraciones. Yo no puedo negar que sí había que hacer un reajuste salarial, pero esto conlleva a otras situaciones. Miren qué es lo que sucede, y es simple, en matemática. Ahora los salarios son más altos. Yo quisiera que todo el mundo tuviera un trabajo. Ahora el que no tiene trabajo se le hace más difícil conseguir un trabajo. Mi problema no es con el que ya tiene un trabajo, ya ese tiene un trabajo. Mi preocupación es el que no tiene trabajo. ¿Qué va a pasar con esto? La riqueza cada día se aleja más de la pobreza. La está dejando atrás, ya no la ve ni siquiera. Entonces el problema no es subir el salario. El problema es que la gente que perdió sus trabajos por la pandemia tenga la opción de tener acceso a un trabajo. Esta gente ahora la van a tener más difícil. Porque si vamos a poner que yo tengo 20 manzanas, ¿verdad? Y la tengo que repartir entre 50 personas. Hay que cortar la manzana, calcular cuánto le toca, sería menos de la mitad a cada uno. Pero ahora es como tener las 50 personas, 20 manzanas, y esas 20 manzanas va a ser a los primeros 20 de la fila. Se van a quedar atrás 20 personas sin manzana. Entonces, no sé si me equivoqué con el número, pero la cuestión es repartir la manzana. No darle más al que ya tiene. Entonces, se va a hacer cuesta arriba ahora, emplear gente que no tiene trabajo. Un país donde hay, donde una persona, un muchacho joven no tiene la oportunidad porque tiene una ficha, porque un día lo agarraron montando motor, corriendo en una avenida. Tiene una ficha, fichado. Ya ese muchacho no consigue trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que ese muchacho se reintegre? ¿En qué va a parar? Delinquir. Entonces, la situación es la siguiente. El momento no era el indicado. Se pudo haber esperado un mes, dejar que la gente del comercio que aperturó anoche pueda ver algo. Y entonces, ese aumento. Pero no fue el momento. No creo que sea el momento. Y ahí anunció Conatra que va a haber un aumento del pasaje. Entonces, el que no tiene trabajo, se va a pie. Entonces, se le está poniendo más difícil al que no tiene un empleo. Salimos, o estamos en medio de una pandemia, que va a durar un tiempo, pero ya estamos dándonos cuenta, las autoridades están dándonos cuenta de que hay que abrir y hay que trabajar. Ahora bien, el que no tiene un empleo, ¿qué va a pasar con él? Además de esto, esas medianas, pequeñas y microempresas, ¿cómo van a ser afectadas? ¿Tienen solvencia para pagar este aumento salarial? Es una locura. O sea, están en cero, no tienen dinero en sus cuentas, anoche abrieron y ya hoy hay un aumento salarial. ¿Y qué es esto? Lo que es el premio para algunos que ya tienen empleos es el castigo para las empresas que no pueden pagar el aumento ahora mismo. Y es el castigo del no saber cuándo ahora van a poder conseguir un empleo los que no tienen empleo. Entonces, otra cosa, cuando tú, en esta situación donde hay un desorden con los precios, tú avalas un aumento, tú estás avalando los precios altos. ¿Ya? Solucionamos la forma fácil. Vamos a subir los salarios y ya, olvides del aumento de los precios porque te subimos 3 mil pesos, 2 mil pesos. No, esa no es la solución. ¿Hacia dónde va este sector de medianos, pequeños y microempresas? Nosotros estamos pensando en meternos a magos o a comediantes o dedicarnos a otra cosa. Yo te puedo decir, porque yo conozco el sector desde adentro, desde afuera, desde un bar a un restaurante, yo he pasado por todas, de que si las cosas siguen así, yo sé que el presidente no va a dejar que eso suceda. Yo estoy seguro de que en él prima la gana de que esto funcione. Pero no era el momento del aumento, no ayer. Yo lo mencioné hace una semana, en un programa, yo me lo olía que venía un premio para bajar presión. No, 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 no era el momento. Eligieron un mal momento. Y les va a afectar, más que a ellos políticamente, a una población que no tiene empleo. Y esa es mi preocupación. ¿Qué va a pasar con nosotros? Uno desaparecerá, otro tenemos que enfrentar situaciones nuevas. Yo apenas abrí ayer y quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado al jefe de la policía. Esto es muy serio. Yo siempre he cerrado mis horas. A las 11 y 3 de la noche me quedaban 5 clientes pagando. Son dos pisos, ¿eh? Se aparecieron dos motores con cuatro policías, queriendo entrar adentro del negocio. Cuando el negocio de al lado, a media cuadra, tenía 100 carros afuera, llenos de gente. Porque tú me mandas a mis cuatro policías a entrar a mi negocio. A mi negocio no entra nadie, sino con una orden. Yo soy un hombre serio y respeto mis medidas. Repeten lo que está pasando. Se le movió la cojioca de una hora a otra hora y están en esto. Eso es vandalismo de la forma que se acercaron. Y esa no es la forma. Le aconsejo al presidente que hable con el jefe de la policía, porque así no vamos para ningún lado. Con terror, con molestias, con el picoteo de nuevo, con chantaje. No, no, así no funciona el país. Así no podemos estar contentos. ¿Ustedes han evaluado una medida o una posibilidad que ustedes puedan presentar al presidente para ver qué pueden hacer los medianos, micro y pequeños empresarios con este aumento salarial también? Mira, yo creo en la proporcionalidad. Yo creo siempre en la proporcionalidad. Si nosotros tenemos todavía un horario restringido y no hemos empezado a trabajar, el aumento mío tiene que ser proporcional a las horas que tú me estás dejando trabajar. No es un poco abusivo tú abrirme hoy y querer meterme una carga que se la merecen mis empleados y todos los empleados del país, pero se tiene que tener un poco de propiedad intelectual y como determinar de que si abrimos hoy y estamos trabajando con un horario todavía restringido, que hay que abrirnos, que lo sepan, que lo tienen que abrir, manejando nuestro compromiso que tenemos de cumplir con esas normas, nosotros tenemos que ser proporcional también. Esa desproporción que siempre ha habido con nosotros es abusiva. No sé qué le pasa a los otros comerciantes que no lo dicen. Como bien escuchaban también así este fuerte llamado a la Policía Nacional, al Presidente de la República específicamente para que regule también las actuaciones de los agentes en cuanto a los negocios que sí están respetando el horario nuevo de desescalada con respecto al toque de queda. Esta es toda la información. De esta forma yo retorno al estudio. Gracias, gracias por este reporte.